Está guapísima la carta tío y el diseño de los flashbacks y otro rollo y ese pelo la apariencia en campo es igual lo que la carta varía pero la apariencia de la carta es igual así que nada vamos a meterlo en la plantilla le voy a poner la química y vamos con la review bueno el primer gol de penalti no podía ser de otra forma neymar el primer gol de penalti y una celebración que yo no sé vosotros pero a mí me encanta y bueno la verdad que yo no sé lo que le han hecho este tío pero pelé se ha reencarnado en este neymar flashback de verdad es buenísimo mirar este gol mira qué facilidad para el regate mirar qué pedazo de celebración pero es que ren reanuda el partido robamos la pelota y vamos a provocar otro penalti en otro cierto aspecto que ahora después en la parte final lo voy a hacer de forma nueva vamos a dar una valoración total en las partes más importantes del jugador y sobre todo es que va volando en serio está roto pero rotísimo bueno ya que está nuestra pelita en la banda derecha lo he puesto para que le dé un poquito más de química y luego vamos a jugar en esta plantilla que va a tener poca química en todo tanto él como rodrigo pero quería hacer un pequeño homenaje a los brasileños así que vamos a jugar con varios jugadores brasileños fuera de zona he puesto todos los brasileños que tengo en el club y luego in game van a mezclarse el mejor skiller de la historia de brasil con el nuevo futuro mejores killer de la historia de brasil que es vinicius van a jugar los dos arriba y vamos a liarla muchísimo así que vamos con el vídeo se mueve de loco es seda pura en el campo es seda pura tiene un par de tiros bueno tanto con el tiro con el exterior como estamos viendo aquí como el tiro colocado son muy buenos lo que pasa que no nos termina de colocar mucho pero siempre que toca la pelota es un peligro para rival además lo recomiendo mucho si está empezando a hacer tema de skill o está empezando a jugar con jugadores que van bien en velocidad pero que no regatea muy bien te viene perfecto y al ser brasileño de la league one junto a un mbappé yo creo que es la mejor dupla de delantero ahora mismo a costes de menos de un millón y medio estamos hablando que cuesta como el esto baby esta locura con mbappé arriba es que atención como se mueve movilidad le doy un 10 porque es espectacular vaya a ver aquí que va súper fluido si eres un buen skiller esta es tu carta favorita a partir de ahora es que en serio los rivales aprietan el objetivo de que coge la pelota mira a la altura del campo que sea es que te llegas al área rival madre mía encima dispara muy bien algo que está buscando y que se nota mucho a la hora de jugar está buscando mucho esta jugada como le pega de primera además la última jugada vaya a ver un pase que pasa bastante bien de primera me encanta como le chuta como golpea como tira como dispara llámalo como quiera pero además fíjate en el posicionamiento que tiene siempre en el campo mira neymar mira neymar dónde está está siempre perfecto tirando el desmarque a un hueco marca si se le pega un central marca la diferencia y da un par de pasos deja un metro y medio dos metros del defensa siempre estar para recibir un pase siempre está perfecto mira 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 increíble y no perdona además cada vez que dispara tiene como muchas animaciones diferentes el neymar norma de oro yo lo utilizamos mucho tiempo probé lift y probé también el wind el car y este de verdad que es muy diferente no sé que le han hecho y este pase del que hablaba a mí me encanta yo creo que sea una de las cosas más importantes que tiene y es que cada acción que hace es como que tiene animaciones propias de lo que reúne muchas animaciones diferentes para poder hacer recursos que normalmente pues el oro normal no tiene otro tipo de jugador no tiene como cuando juega con un cruyf un eusebio un pelé que tú dices se mueve diferente no puede ser igual en el apartado ritmo es lo más importante que tiene este neymar aparte del incremento de estamina se nota muchísimo yo personalmente soy un jugador que corre muy frenético me gusta jugar a atacar luego los extremos es importante que defiendan y la verdad que el neymar de oro quedaba escaso en el minuto 80 ya tenemos sustituirlo el if aguantaba un poquito más y el winter card vale 3 millones es un disparate casi nadie tiene dinero para fichar a ese neymar además que no merece la pena por ese precio ya te pilla un pelé te pilla otro tipo de jugador por lo que esté es idóneo para eso en cuanto al pase me ha sorprendido yo le metí un cazador no le metido una carta que de pase ni nada yo creo que los delanteros siempre tienen que tener un cazador y me ha sorprendido no sé si porque no tenía expectativa de que diera buenos pases o que es realmente tiene muy buenos pases yo lo he notado que todos los pases que daba de primera con acrobacias todo iban perfecto el último gol en el ejemplo el último golpe le pone a vinicio del ejemplo salta le pega y le pone un pase a la espalda entre dos centrales brutal se siente como si tuviera un pase de 90 luego en el regate es un 10 yo creo que es una de las cartas más fluidas que utilizan el juego fuera de los personajes de dos millones es una de las cosas más importantes de este jugador y el físico pues bueno no hay más una persona chiquita tampoco nos vamos a esperar mucho y prácticamente no tenemos cambio si te pilla un jugador fuerte corporal y tú vas con él tienes que tirar de aquí lo tienes que tirar de hacer una pared y desmarcarte porque al choque pues sigue siendo neymar no este jugador y encima de la versión yo lo noto como un poquito más delgado aunque ingame se ve igual que el otro no han cambiado nada pero tiene ese hándicap de que neymar realmente pues no destaca por el físico yo lo recomiendo un montón por 250 mil monedas es un regalo es obligatorio aunque tengan el neymar de oro y la experta monedas véndelo y arte a este jugador porque es una pasada